¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo chicos, vamos a jugar al Monster Energy Supercross 3 en la Nintendo Switch. Ahí la veis como estoy jugando una carrera y bueno, en el vídeo no solamente vamos a ver como juego en la Nintendo Switch, sino que además vamos a compararla con la Xbox One. Además la he conectado a la televisión, la vais a ver como se ve desde la capturadora, aquí siempre se ve un poco peor los reflejos y tal, pero la vais a ver como se ve si la conectamos a la televisión y a la capturadora. Vamos a hacer una comparativa con la Xbox One X para ver que veáis las diferencias, vamos a ver como se escucha el sonido en las diferentes consolas y bueno, vamos a ver que el juego está muy, muy completo. Y es que si quieres disfrutar del motocross en cualquier parte, esta es la mejor opción. La verdad que el juego se disfruta muchísimo en la Nintendo Switch. Como podéis ver, la jugabilidad está intacta prácticamente si el mismo juego. Es verdad, como veremos más adelante, que a nivel gráfico cambia la cosa. No es normal, no es lo mismo una consola portátil que una consola de sobremesa, pero el juego luce lo suficiente como para darte una experiencia jugable bastante, bastante buena. Como podéis ver, las físicas, todo es prácticamente igual, hasta mis caídas son iguales, pero la verdad que todo es exactamente igual, salvo el nivel gráfico. Que cambia y lo vamos a ver, lo voy a demostrar, os voy a poner una comparativa, pantalla, al lado de la pantalla para que veáis exactamente cuál es esa diferencia de la que hablo. Así que bueno, estamos jugando, vamos ahora a conectar la consola a la televisión, a la capturadora, para que lo veáis más nítido, ya en Full HD, a pantalla completa. Pero queríais que me vierais jugando directamente como vais a jugar después, ¿no? Es importante que lo veáis así para que veáis exactamente cómo se ve. Así sí se ve bastante nítido y se ve bastante definido, ya que la pantalla es más pequeña. Vámonos directamente con la capturadora. Bueno, pues ya estamos aquí jugando directamente, chicos, en la Nintendo Switch, pero a pantalla completa como jugaríamos en nuestra televisión, ¿no? Y bueno, como podéis ver, es prácticamente igual al otro juego, se aprecia una menos definición en los corredores, peores texturas, pero a grandes rasgos el juego luce bastante bien. Fijaros que sí, vale, se nota que hay menos calidad gráfica, pero desde el punto de vista jugable, fantástico. Y lo más importante, incluye todos los modos de juego que incluye la versión grande. Sí, 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 tendremos los desafíos, tendremos las partidas a nivel local, partidas multijugador, podremos jugar, pues, el modo carrera al completo, lo cual es muy, muy interesante. Pero, hombre, estás por ahí en un ratito, pues te puedes echar un gran premio, una carrerita. La verdad que está muy bien. También incluye el editor de circuitos, o sea, el juego está al completo, salvo, bueno, que obviamente es para una portátil y tiene sus limitaciones, pero quería enseñaros este vídeo porque ya que Milestone me pasó el juego también en la Nintendo Switch, que también la tengo yo, sobre todo la disfrutan mis hijos, pero quería que vierais la diferencia, ¿no? Que vierais que en realidad no hay tanta. Fijaros que el juego luce bastante bien. ¿Quién no puede jugar con esta calidad gráfica? La verdad que es divertido, es exactamente igual de divertido que el juego de la Xbox One X, pero obviamente hay diferencia gráfica, ¿no? Pero como podéis ver, las físicas son exactamente iguales, el control de la moto, está puesto todo en realista, está todo puesto al máximo. Sí, es verdad, se ve cómo se va creando un poco el circuito, se ve algunas limitaciones en las texturas. Si te fijas bien, ahora lo vamos a ver, no os preocupéis porque vamos a compararlo. Bueno, voy a poner a mitad de la pantalla la Xbox One X y en la otra mitad la Switch, ¿vale? Para que veáis exactamente de qué os hablo. Obviamente si lo veis en un monitor grande, en una televisión, el vídeo, pues notaréis más las diferencias. Si lo veis en el móvil, pues a lo mejor ni se nota, no lo sé. Yo desde la edición, teniendo los vídeos completos, sí se aprecia una nitidez. Pero tened en cuenta que no jugáis en una televisión, como yo estoy jugando ahora, sino jugaréis en la Nintendo Switch, que es una pantalla bastante más pequeña, y ahí pues yo creo que se enmascara bastante bien la calidad gráfica y la jugabilidad, al estar intacta, te hace disfrutar muchísimo. De esta forma podemos disfrutar del motocross en cualquier parte. Chicos, si te gusta el motocross y tienes la Nintendo Switch, este juego es realmente interesante. Dejaré en la descripción del vídeo el enlace donde puedes comprar este juego. Y la verdad que a mí me está gustando mucho. A mis hijos te lo he instalado. Todavía no le he dejado probarlo porque todavía no se puede jugar realmente. Esto lo estoy grabando antes de que el juego salga a la venta. Pero está claro que voy a intentar... Van a jugar, seguro que van a jugar. Y la verdad que es muy divertido, ¿vale? Lo recomiendo. Quería hacer este vídeo, aunque ya sabéis que yo suelo jugar en Xbox One X o en la PlayStation 4 Pro. Pero es un juego muy interesante y por primera vez tenía el juego en la Switch. Y digo, vamos a hacer la comparativa. Así que bueno, chicos, la verdad que está todo. Está prácticamente todo. Y podéis ver que también están las repeticiones. Se puede ver en primera persona. Venga, sí. Ponemos un ratito en primera persona para ver cómo se ve el juego. Para que veáis que el realismo es brutal. Es igual que jugar en la Xbox One X. Venga, vamos a poner la cámara como si estuviéramos en el manillar y a disfrutarlo. Bueno, pues aquí estamos. Fijaros cómo la sensación es bastante buena. Y estos son los gráficos que veríais en vuestra televisión si conectáis la Nintendo Switch. O sea, que esto es exactamente lo que veríais con la Nintendo Switch conectada a la televisión. Porque yo estoy capturándolo con la capturadora y jugándolo en la televisión. Cuando lo juego con la consola, lo habéis visto antes. Bueno, fijaros que tiene todos los modos de juego. Como podéis ver, tiene la trayectoria, prueba individual, contrarreloj, campeonato. Tiene el mundo abierto también incluido, que no lo he comentado antes. Tiene editor de circuito, editor de trajes, el modo carrera. Tiene exactamente todo lo mismo que el juego. Por lo tanto, no os va a faltar modos de juego. No está restringido. Es el mismo juego, pero para la Nintendo Switch. Chicos, ahora viene la comparativa. Vamos a ver cómo de diferente es Xbox One y Switch. Bueno, aquí tenéis. Fijaros a la izquierda Xbox One X y a la derecha Nintendo Switch. ¡Vámonos! Bueno, es fácil ver las diferencias. Si lo vemos así, es fácil. Se ve como la definición del Xbox One X es mucho mayor. Las texturas de la pista, el escenario, el público, las otras motos. O sea, sí. Si vas a jugar en televisión, te recomiendo, sí o sí, jugar en Xbox One X. Obviamente se ve mucho mejor. Pero si tenéis en cuenta que jugaremos en una consola pequeñita, donde la pantalla es pequeñita y de alguna distancia importante, yo creo que no se nota tanto. Cuando me habéis visto al principio jugar en la Switch desde lejos, la verdad que no se apreciaba tal diferencia. Pero ahora sí, si lo pones a pantalla completa, en la televisión, ahí sí lo puedes notar. Si vienes de jugar en Xbox One X y juegas de repente en la Switch conectada a la televisión, vas a notar una pérdida gráfica. Eso tenéis que saberlo y tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, chicos, pues aquí me quedo jugando un poquito más al Monster Energy Supercross 3. Gracias a Milestone por pasarme el juego en la Switch para poder hacer esta comparativa. Y la verdad que el juego luce igual. Fijaros, se puede hacer los scraps, se puede hacer absolutamente todo. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado el juego. Un juego diferente, donde he probado un juego de Nintendo Switch, donde lo he comparado con la Xbox One. Sí, sí, tengo ahí un tradeo con la cámara bestial, porque no os imagináis cómo estoy grabando esto. No lo imagináis. A ver si subo alguna foto a Twitter o Instagram. Chicos, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y si tenéis Switch, ya sabéis, tenéis que pillaros este juego, porque os va a pasar, vamos, os vais a pasar grandes ratos con él. Y atento a los sorteos, ¿eh? Que estoy sorteando juegos de Nintendo... No, perdón, de Monster Energy Supercross 3. Hasta luego, chicos. Chao. Chao. Chao.